Su casa desde 25 pesos diarios. Inclusive nosotros pagábamos 400 pesos más de renta de lo que aquí pagamos por nuestra casita propia. Siga nuestros señalamientos en la carretera libre a Puebla, en Ayotla, a 5 minutos del Metro La Paz. Al comprar su casa GEO hasta el 3 de octubre, usted podrá ser uno de los 6 ganadores de 25 mil pesos en bonos del ahorro nacional. Solo llene su cupón. Grupo GEO. Construye calidad de vida. Gracias.